Durante muchos siglos, esta planta se utilizó sólo como alimento y para la fabricación de una resistente fibra vegetal. Cristóbal Colón atravesó el Atlántico impulsado por velas de cáñamo. Y sus cuerdas, redes y telas, con gran capacidad impermeable, también estaban fabricadas con cáñamo. A finales del siglo XVIII, sólo en Aragón se producían 2.000 toneladas de esta fibra, que se empleaban para fabricar textiles, sogas, redes de pesca, suelas de botas, alpargatas, escobas o material de construcción. Muchas zonas rurales vivían de aquella industria. En la ribera baja del Segre, la agricultura llega a un alto grado de esplendor con el cultivo del algodón y del cáñamo. Además de usarse para la fabricación de utensilios y para vestir, los frutos del cáñamo alimentaban a personas y animales. Se trataba de un cultivo ideal para el autoabastecimiento. Por eso la Primera y la Segunda Guerra Mundial, con la guerra civil en medio, provocaron una creciente demanda de cáñamo en España. Pero en 1937, Estados Unidos prohibió el cultivo del cáñamo, apoyó el del algodón y potenció el uso de las fibras sintéticas, como el nylon. La ancestral industria del cáñamo se hundió, lo que contribuyó en gran medida a que muchos campesinos se vieran obligados a emigrar. En el pasado, las redes de pesca eran de cáñamo y se confeccionaban a mano y en los telares. Hoy, como para otros tantos artículos, se emplea el nylon y fibras sintéticas similares. En 1961, España, al igual que otros países, suscribe la Convención Única sobre Estupefacientes, que prohíbe el consumo, tráfico y tenencia de marihuana. Pero no será hasta 1970 cuando prohíba de facto esta droga, al incluirla en la Ley 16-1970 sobre peligrosidad social y delincuencia. El cáñamo, como fibra vegetal, se ha mantenido a lo largo de los años en la cultura y en la sociedad española. Triste es un pequeño pueblo de la provincia de Huesca, que celebra anualmente su Feria del Cáñamo, en un intento por rescatar y enseñar a los más jóvenes un cultivo emparejado a un modo de vida que ha sido tradicional en esta comarca durante siglos. Ningún producto de los que aquí se exhiben es ilegal. La ley establece que se puede plantar cáñamo con el fin de utilizarlo como fibra vegetal, siempre y cuando haya sido plantado con semillas especiales, que al germinar desarrollan plantas que no contienen más de un 0,2% de THC, el cannabinoide más psicoactivo de la marihuana.